Como nuestro invitado, un gran profesional, me estoy refiriendo al licenciado Marcos Silva Filho, en Portugal y en Brasil, que es de lengua portuguesa, siempre se dice en vez de Marcos Silva Filho, es el segundo apellido el más importante, en este caso es Marcos Filho, él es responsable de soluciones de comunicación para América Latina, de Alcatel Lucen Enterprise. Buenos días, amigo Marcos, ¿cómo estás? Hola Antonio, un gusto hablar con ustedes, por aquí muy bien, gracias a Dios. Me alegra mucho. Recientemente, de hecho en este momento que estamos haciendo el programa, se está celebrando el Futerecon Tu Eres Istín, allá en Brasil. ¿Algún anuncio en especial de Alcatel Lucen Enterprise a tal efecto? Sí, Antonio, nosotros, bueno, antes de nada, el Futerecon ha sido muy bueno, una muy buena exposición de la marca Alcatel Lucen Enterprise, ¿no? Obviamente que el Futerecon está más centrado en Brasil, pero hay visibilidad para toda Latinoamérica, ¿no? Hemos recibido en nuestro espacio de Futerecon, mucha gente de México, Colombia, Chile, hay una presencia bastante interesante de toda Latinoamérica en esta exposición. Fueron cuatro días de exposición, muy interesantes, con mucha interacción entre clientes, socios de negocios. Hemos tenido, hemos participado en el Congreso, donde tuvimos una charla de nuestro vicepresidente para Latinoamérica, Nuno Rivas, donde hay hecho una presentación muy interesante de tendencias de la adopción de soluciones en la nube, ¿no? Fue, la participación de Alcatel fue muy positiva, ¿no? Y en estos cuatro días de exposiciones, hemos hecho el launching, el lanzamiento de una nueva plataforma llamada Rainbow. Es una plataforma, Rainbow, es una plataforma que vamos, estamos incorporando ya en un par de semanas, en la última semana de noviembre, va a estar disponible, ¿no? Donde es una aplicación, donde son servicios de comunicación unificada en el cloud, en la nube de Alcatelos en Enterprise, ¿sí? El launching es un lanzamiento mundial, va a estar disponible ya en diciembre para todos los países de Latinoamérica, donde una persona, un individuo o una corporación no poder acceder a Rainbow en un primer momento en el concepto de freemium user. ¿Qué quiere decir freemium users? No tiene costo, ¿no? Básicamente, usted va a acceder al portal Rainbow, ¿no? Vas a crear tu usuario y va a tener servicios de mensaje instantánea, ¿no? El chat, servicios de voice over IP, servicios de videollamada, servicios de videoconferencia, servicios de desk sharing, ¿no? De forma bastante sencilla, todo es basado en un web RTC. No hay la necesidad, puedo acceder a los servicios de Rainbow por un web browser que soporte WebRTC como el Google Chrome, como el Firefox. Tenemos clientes de Rainbow para diferentes tipos de dispositivos, el iOS, el Android, el Windows, ¿no? Básicamente, puedo también, como le comentaba, no tengo la necesidad de tener un cliente pesado en mi computadora. Y tengo un intercambio de información entre los diferentes tipos de dispositivos. Un otro punto bastante interesante es que Rainbow se conecta a las plataformas legadas de PBX. ¿Qué quiere decir? Rainbow se integra a los PBX tradicionales, ¿sí? Si acaso tengo un PBX y no me suena hacer una inversión pesada, dura, en un servidor de comunicaciones unificadas, vas a poder tener tu PBX conectados a los servicios de nube de Rainbow, donde Rainbow tome el control de tu PBX, ¿no? Una diferencia bastante interesante es que Rainbow, bueno, es una solución over the top, no puede estar conectado desde cualquier tipo de red, ¿no? Pero no es una aplicación pública, o sea, una corporación se leona. Es una aplicación cerrada, diseñada para que funcione solamente en la intranet de la empresa, dándole mayor... Exacto. Tenemos un nivel más grande de seguridad, donde obviamente hay la posibilidad de acceder desde la intranet, pero desde la internet. Pero seguimos el concepto que llamamos de Secure Cloud, o Trusted Cloud, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Cada corporación va a tener tu propia instancia, donde aseguramos que la información que está en esta instancia de una corporación, no va a poder ser accedida de ninguna forma por un otro usuario o por alguna otra corporación, ¿sí? Cuando un usuario, cuando una corporación accede a los servicios de Rainbow, la corporación tiene una consola de administración, donde el IT Manager va a definir qué tipo de servicio cada empleado va a tener. Si yo no quiero que los empleados puedan transferir archivos para otros empleados de fuera de la corporación, yo tengo un bloqueo, ¿no? O sea, los empleados pueden trabajar en el modo privado, donde solo voy a poder establecer conversaciones multimedia con los otros empleados de la corporación, o tomo la decisión de abrir el servicio Rainbow para que los empleados puedan también establecer conversaciones con sus socios del negocio, establecer conversaciones con tus clientes, ¿no? Entonces, todo esto es básicamente definido, ¿sí? Básicamente, esto es controlado, ¿no? En la configuración de Rainbow, no es una solución como, por ejemplo, una solución pública, ¿no? Es una solución enfocada para una corporación que tengo todo este control, y lo demás, la integración con los sistemas legados, ¿no? De PBX, por ejemplo, y la conexión con la Internet de las cosas, ¿no? El Internet of Things. O sea, puedo obtener informaciones de cualquier dispositivo conectado, incorporar esta información y pasar notificaciones para los diferentes empleados que están accediendo a los servicios de Rainbow, ¿no? Te voy a pasar más información, pero cualquier persona que tenga interés, puedes conectar a la URL que se llama joinrainbownow.com, después le paso la URL que puedes agregar ahí para que todos puedan tener acceso, ¿no? Para tener más información de Rainbow, ser utilizadores de Rainbow, ¿no? O sea, es una nueva solución que creemos que vamos a tener muchos éxitos, ¿no? Acá en Latinoamérica para el próximo año, y ya leemos el launching en el Future Econ. Oye, qué bueno es importante esto que ustedes están anunciando, porque esto viene a enriquecer también la oferta y la demanda de estos productos para la empresa del día de hoy. Pero el tiempo ha finalizado, quiero darle las gracias a Paula Mesa, por supuesto, a nuestro buen amigo Marco Silva. Marco Fiño, nosotros entendemos lo que somos de origen y de lengua portuguesa, ¿por qué le digo así? Y bueno, un fuerte abrazo para ti y para toda la familia de Alcatel Lucen Enterprise en Sao Paulo, Brasil. Muchas gracias, Antonio. Un placer estar con ustedes. Estamos a disposición. Dale, muchas gracias. Gracias.